Bueno, la experiencia con Sole Barranquilla fue bastante interesante dado que nos muestra una forma distinta de trabajar con el estudiante. De pronto quedarnos nosotros en la observación y darles a ellos mayor participación para responder a una pregunta. La pregunta de hoy fue por qué tenemos las orejas de esa forma. Y fue bastante interesante ver cómo ellos fueron dando respuesta a esa pregunta inicial y se fueron generando otras mucho más complejas.